Música Muy buenas a todos, soy MegaHunter2005 Y estamos acá, seguimos en TinkerConstruct, acá en Cabo Moreon Me acaban de encontrar otra de estas plantitas Esta es de cobre, ya estuve buscando, acá me metí a buscar en estos momentos Encontré carbón, como verán ahí tenemos 43 de carbón, que no tenéis nada Y encontré esas plantitas de cobre, estas de acá Encontré varias también, que ya las estuve acomodando Y ahora vamos a sumar esta a todas las que ya tengo A ver, por acá estaba Fíjense que encontré varias de estas de cobre, vamos a poner una más Que son muy necesarias realmente, porque el cobre se me está complicando encontrarla No puedo colgarla ahí, ok, la vamos a poner acá Ninguna de estas dio todavía, están creciendo Las de aluminio crecen bastante, por suerte Aluminio tengo bastante, lo que no tengo es cobre y cobre, se me complica un montón encontrar realmente Está difícil el tema del cobre No sé si dejarle tanta luz, me parece que le voy a sacar un poquito de luz Supuestamente deben estar en la oscuridad total, pero he visto que, ouch Que también crecen con, como se llama esto, con luz de antorcha Así que bueno, vamos a dejarla, aunque sea ahí en la entrada Vamos a cerrar acá Vamos a ver cuánto teníamos acá, estuve trayendo lava también Fíjense que llené el tanque Y tenemos aluminio Y ok, vamos a meterle este de cobre Ahí está el bloque de cobre, fíjense que Se va a ir fundiendo, va a gastar un poquito de lava Mientras eso se funde Vamos a ir haciendo Vamos a hacer otro horno más Como para tener dos Y, ahí está Vamos a dejar la mitad del carbón ahí Vamos a... Vamos a... No, acá vamos a dejar Ahí Listo, y el resto, vamos a hacer las trochas Que son necesarias Ando corto de madera, ando corto de todo Tengo que ponerme a laburar, es que ando complicado de tiempo, así que... Bueno, ahí está, ahí tenemos Se fundió el cobre, fíjense que no tenemos cobre acá Acá tenemos esta sustancia Que es aluminio en brass Esto es lo que se utiliza para hacer los moldes Por ejemplo, vamos a hacer un pico de... ¿Qué metal tenía acá? A ver, tengo tin y tengo iron Ok, vamos a hacer un pico de hierro Para eso obviamente necesito hacer el molde primero Y para hacer el molde Necesito lo que voy a usar para el pico El pico lleva una de estas Palitos ya tenía Este es el palito, sí Sí, este es el palito Y el pico lleva algo más Esperen que no me acuerdo qué era Ah, la crucecita esa, ok, la X Esta X acá Perfecto, ahí, está muy bien Después también podemos hacer un martillo El martillo, vamos a hacer un martillo Necesito uno de estos Hammer, hammer, hammer No está el hammer ¿Por qué no está el hammer? Ah, no, claro Que esa es la mesa El martillo se hace con la otra mesa La mesa Más avanzada que lleva hierro O sea, me falta bastante No lo voy a complicar ahora con ese quilombo Pero falta bastante para eso Esto vamos a dejarlo acá Vamos a poner el pico Vamos a hacer los moldes primero Me llevo este y me llevo este Tengo entonces el palo y Me falta la crucecita Aquí es esta Ahí está Listo Ya tengo las tres partes del pico en roca No lo voy a hacer de roca, como dije Lo voy a hacer de hierro Entonces lo que hacemos es Primero vamos a poner el pico ahí Fíjense que tiene que estar abajo El aluminio en este, el brass Le damos click Y se llenó Y no me alcanzó la Puta madre Ok Ahora si tengo más cobre ya crecidito No veo nada No, todavía no tengo cobre Ouch Ok Bueno, no pasa nada Se vino en la noche Y ya casi Así que vamos a ir a dormir Y posiblemente cuando nos levantemos Ya haya crecido el cobre Ok, no me deja dormir Son las seis Ya me debería estar dejando dormir O no No, la puta madre Ok No se que dormir Vamos a hacer mientras Tenemos Más aluminio, roca Hierro Un pollo Vamos a cocinar un pollo Dos pollos Y... ¿Qué más? No tengo nada más como para hacer Después voy a ir haciendo ladrillos Para ir cambiando un poco la casa Y ir haciéndola Que ahora es de madera Y ir haciéndola un poco más copada Así que vamos a agarrar todos los ladrillos Por ahora sí Vamos a... No, por ahora no Los vamos a agarrar Sí, ando medio de 10 al momento ¿Y esto? Fatal de avistar el titanio Ah ¿Qué es esto? Ah, qué boludo caro, Virio Jejeje No lo veía Ok, listo el pollo Y ahora sí, a dormir Muy bien Muy bien, ya es de día Vamos a ver si creció el cobre Espero que sí No creció nada Me cago en el cobre Bueno, lo que vamos a hacer entonces es Mientras crece esa porquería Vamos a ir a buscar el grabo Y vamos a ir haciendo Más cosas para extender el banco de trabajo El banco de trabajo no, la fundición, perdón Ahora sí ya tengo un montón Arena Necesitaría en realidad también arena un poquito más Pero lo que más necesito es grava Ah, ya mientras hay arena Vamos a ir sacando un poquito de arena de acá Ahí está, nos llevamos esta arenista Ya no sé qué no va a cazar Le agarró un ataque al lado que estaba dando vuelta como loco Ah, se me rompió el... Tenía otra palacia Esta Esta es la que no se rompen Estas son las que se hacen con el Tingle Construci Y se pueden reparar Creo Vamos a limpiar todo esto Muy bien Eh... ¿Cuánto agarré de arena? 23 Vamos a agarrar esto de acá de arena también Bueno, arena creo que ya con esto tengo bastante Total arena problema que se usa es para hacer vidrio y... Y las cosas estas del Tinker Eh... Los... ¿Cómo se llama? Los ladrillos esos para... Para la Forja Para la Forja No, para el... Ah, se me fue el nombre Para el Logma Tenemos 64 y 36 por otro lado Más que suficiente Vamos a buscar... Grava Acá no hay grava Grava siempre encuentro por todos lados Hoy no encuentro nada de grabar Y... Tengo un montón de marcas que no sé en qué carajos son Ni me acuerdo yo Hace rato que no los juego A ver... Por acá no hay grava Bueno, pero vamos a ir cavando Yo supongo que en algún lado lo vamos a encontrar Así que vamos a empezar a agujerear A ver si tenemos un poquito de suerte y hay grava por acá Y si no no importa Salimos al otro lado y de paso agarramos piedra Que nos va a venir bien para reformar la casa más adelante Ok, ya no veo nada Ok, ya no veo nada Ehh... Carbón Aparte necesito hacer un pico de hierro Porque ya este... Estos de piedra me tienen podrido Tardan un montón El de hierro es mucho más rápido O sea, el de hierro hecho con el... Modo del Tinker que los construyen Que no es igual... Al que se hacen normalmente Bueno, vamos a ir... Por acá... Estoy escuchando lava por ahí Mientras no me aparezca de golpe No veo nada nuevamente Ok... Y no encontré nada de grava Se me está terminando ya el pico Por acá en la grava está en las superficies O... O en las profundidades Pero bueno Hoy no estoy encontrando nada Y se me rompió el pico Ok, era el único que tenía encima, sí Ok A volver Y a buscar por otro lado Eh... Vamos a buscar por las costas también A ver si suele haber grava Vamos a ver si encontramos algo A ver allá... No veo nada, no Todo piedra ¡Hola señora vaca! No veo nada Bueno, vamos a ver mientras Si... Ya tenemos... Ya tiene que ver algo de... De cobre Pasa que toda esta zona la estuve limpiando Ya había grava Había mucha grava acá Pero ya limpie todo Bueno... Vamos a ver... Ya tiene que haber crecido... Alguno de cobre tiene que haber crecido... Como para... Por lo menos para terminar un molde Así lo pueden ver acá hay grava Lo malo que... Voy a inundar todo... Y tardar el doble después para... Para sacar la grava Ok... Recuerden que abajo del agua no se puede respirar Necesitaría los reservadores del edificio así Ah... De hecho no tiene algo... Se puede hacer un... Una porquería y que te permita respirar abajo del agua Bueno... Ya algo agarré... Más que suficiente... Como para hacer un... Algunos ladrillitos Bueno... Este negro tiene hambre cada rato A ver... Todavía ninguno... Ok... Bueno... Hay que seguir esperando... Fíjense que la velocidad que crece... El de aluminio... Ya está dando de nuevo algunos... Y el cobre no crece casi nada... El cobre realmente es un dolor de cabeza... Acá tenía grava también... No... Sí, se hace que so... Ah... Pero no tengo... Ok... Ay... 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 Quero pasar... Pero no, me deja pasar... Bueno... Algunos crecen más que otros... Este lo puse... Fue uno de los últimos que lo puse... Y ya está bastante más grande... No sé qué onda con esas plantitas de mierda... vamos a poner a hacer algunos de esos ladrillos oscuros tenemos grava, tenemos arena, me quedé trabado ok, ponemos toda la grava, arena y esto ahí está listo, ahora ponemos esto acá y la otra mitad por acá vamos a devolver esto a su sitio no, la teoría de remuneración siempre es útil para rellenar agujeros o cosas así, siempre viene bien bueno, y la cabeza de pico estaba puesta en la maquinita así que bueno, yo creo que, no sé si voy a acelerar el tiempo o qué pero ya realmente estos coches de cobre me están molestando bastante no crecen los hijos de mi puta, ahí están no crecen no me quieren, evidentemente no me quieren este lo acabo de cosechar, o me parece a mi y ya volví a dar, como puede ser y los otros bochos no crecen nada bueno, vamos a dejar esto acá entonces a ver qué tamaño tenía esto ah, todavía le falta bastante para llenar, no importa, igual le voy a hacer un piso más vamos a agarrar 7 de acá 14 me llevo esto y esto y fíjense lo que va a pasar ahora vamos a construir un piso más me voy a caer ahí, me voy a quemar hasta el culo ahí tengo uno, dos, tres, me faltan tres más acá y fíjense, vamos a ver si ya están los otros le falta, le falta un poquito todavía vamos a cerrar porque se viene la noche, ahora en cuanto ponga esos tres de hierro van a ver cómo se va a ampliar lo bueno es que todo eso da experiencia así que está bárbaro eh, necesito uno más pero, ahí está, jeje ando medio tope con los botones ok listo, tengo los tres, son las, vamos a dormir así no me jode ningún choque cuando salgo a la loma probable, con la suerte que estoy teniendo hoy, lo más probable es que salga y me reviento un creeper al lado de la cabeza así que ah, yo pensé que se había hecho un agujero así, no era la ventana concha ok de este lado ahí está fíjense, ahora el espacio es el doble fíjense que hay mucho más espacio que antes y vamos a ver de acá podemos ver el contenido vamos a ver ahora sí, si hay algo sigue sin dar yo no sé si no será la falta de luz supuestamente no, supuestamente tiene que estar en completa oscuridad pero estos tienen luz directa a la antorcha y de bría y han crecido muchísimo más que estos vamos a hacer una prueba ahí tienen luz natural vamos a probar, a ver si crecen más rápido sí, si no, no sé realmente no entiendo porque el cobre no crece nada y el aluminio crece a una velocidad mucho muchísimo más rápido, no me ha dado ni uno todavía el cobre y el aluminio ya me ha dado como tres veces bueno bueno, esto no me acuerdo si me servía para algo más, creo que sí no, realmente no recuerdo en estos momentos pero vamos a cortarlo acá porque no sé si realmente me servía para algo más además de seguir agrandando de seguir agrandando lo que es este la fundición y lo que vamos a hacer es vamos a ir poniendo a cocinar algunas de estas piedras así después puedo cambiar todo por ladrillo bien hecho bueno, no queda mucho más por hacer por el momento hasta esperar que salga el cobre y poder hacer algunos moldes mientras no tenga cobre no puedo hacer moldes dale que pongo la torcha no sé bueno, ahí les puse luz directa vamos a ver si empieza a crecer el suelo es todo roca igual que este de acá no sé, mientras tanto vamos a ir yendo a explorar alguna cueva o algo y mientras esperamos voy a necesitar un pico nuevamente no voy a hacer el común necesito madera me toca me toca esto me lo voy a llevar, no tengo tiempo bastante iba a ser mazón trocha pero no, por el momento no entonces tenía una pequeña cuevita muy muy cerquita estaba acá que de acá saqué carbón así que vamos a ir un poquito más abajo a ver que nos encontramos estoy escuchando huevos medio extraños por ahí y la otra vez creí que no me iba a atacar un enderman y me atacó el solete así que no sé que esperarme ya de esta versión acá hay más carbón acá hay más carbón buenísimo aunque ya no se va a gastar mucho más carbón acá en contra una cueva genial acá seguramente hay algo de cobre y voy a encontrar el cálculo vamos a poner una antorcha por ahí no, le estaba dando como que quise hacer lo malo es que, bueno tengo marcado ahí así vamos a hacer la subida acá vamos a hacerla con tierra así por lo menos me es más fácil de identificar porque tengo el problema con las cuevas me pierdo siempre no sé por qué es una cosa que tiene una negación natural cobre y la plantita me lo voy a llevar también más cobre venga lo agarré no, es hierro bueno, no importa, me lo llevo igual sirve bueno, acá hay... ¿esto qué es? hierro supongo sí, creo que es hierro sí, hierro que no es el mismo hierro que el otro hierro o sea, es otro tipo, es hierro de otro tipo sí, es así, no sé que el Tinker Construct introduce lo que es el Iron que obviamente el Iron es hierro y acá en el Minecraft tenemos hierro entonces tenemos dos tipos de hierro que son lo mismo pero se nombran distintos en el Plot y más cuevas genial, así se pierde más el Megahandar cobre, por fin cobre, me llevo las dos plantitas de cobre me llevo esto de hierro que hay por acá y ahora sí me llevo este poquito de acá creo que no queda más nada no y... sí, me voy a llevar el carbón este también rapidín y así voy a terminar el molde así lo pueden ver ya con esto de cobre y ya me voy a alcanzar para terminarlo hubiese estado bueno encontrar una beta directamente o sea, cobre en la piedra porque da mucho más que la plantita pero bueno todo sirve de todas formas más cuando hay tan poquito en el juego lo ideal es siempre esas plantas llevárselas y plantarlas cerca de la casa porque así tienen tienen de dónde sacar cobre cada tanto si no ya ven lo difícil que es encontrar cobre se supone que debería ser un mineral común pero bueno, no se complica mucho encontrarlo así que vamos a salir de acá antes de que me olvide el camino lo que me llama la atención es que no me he topado con ningún bicho y no está en pacífico ni nada o sea, está en modo normal pero bueno, no sé cosas raras salvo que sea algún pifo, obviamente no sé el único bicho que me encontré fue un enderman al principio y un par de de zombies y algún que otro esqueleto pero... o sea, bichos hay evidentemente porque ya los he visto pero lo raro es que no hay cantidad son muy muy poquitos vamos a meter todo el cobre porque no dura nada puse el cobre, sí, puse el cobre ok y vamos a poner un poquito más de hierro mientras se va quemando eso vamos a ir agrandando la cueva y plantando las nuevas plantitas y sigue sin dar bueno este es cobre ¿por qué? ¿por qué no me deja ahí? el tema que... ahí, au, au sí, allá llego, allá llego de acá, sí también llego ok vamos a plantar eso por ahí y esto por acá ahí no puedo plantar ahí sí bueno, ahí está ahora son algunas las que crecen en otro lado fíjense que aquella todas estas las planté todas juntas aquella no crece esa sí esta crece o sea, crecen muy lento no entiendo no entiendo cómo funciona esta las planté casi todas juntas también esta creció más que estas que las planté al principio por ejemplo y aquella y aquella y aquella ya está que las planté al principio no entiendo muy bien cómo funciona eso no sé en base a qué funciona o sea, cómo crecen y la verdad no entiendo nada allá bueno, ahí tenemos dos de pladas por lo menos va a servir para terminar este molde ahí está retiramos el pico y retiramos el molde fíjense que ahí tengo el molde entonces ahora lo que voy a hacer es una mesa para guardar el molde una de estas para guardar los moldes al lado de la mesa de... necesito madera madera necesito hacer un cofre primero ahí está y ahora necesito una de estas cosas base ahí están estas placas base listo ahora antes de que se haga de noche vamos a poner esto por acá esto por acá y acá guardamos lo que es el molde entonces yo ahora agarro este molde lo vuelvo a poner acá en lugar de aluminio en brass no lo voy a tirar porque lo cambio a hierro ese calor de hierro está abajo y le damos acá y ahí está tenemos una cabeza de pico de hierro esto ya lo podemos bordar porque ya lo usamos ya lo tenemos en el molde no, la cabeza de hierro no vamos a hacer vamos a hacer el centro ahora volvemos a cambiar a aluminio en brass no creo que me alcance si, me alcanzó justo hay que esperar que se seque ahí está ahí está ahí tenemos el centro vamos a ir a a dormir primero ahora sí, esto ya lo guardamos esto también porque ya lo tenemos las cosas estas bases las voy a incluir acá y ¿cuánto me quedó? me quedó como para hacer creo que me alcanza para hacer el palito a ver, vamos a probar mmm no no me alcanzó me quedé cortina vamos a ver si alguno de estos guachos creció ya estas están crecidas pero todavía no dan me cago en todas las plantitas me quedó odio esto odio el cobre encima ahora no puedo sacar esto hasta que no lo termine así que ahí se quedó pero bueno tengo vamos a hacer un pequeño parate acá vamos a hacer una pequeña transición y voy a salir a buscar algo de cobre porque en algún lado tiene cobre porque en algún lado tiene cobre volvemos en un rato tenemos bueno, ahora hay que esperar a que terminen de hacerse así puedo terminar esta barrita y ya hago el primer pico completo de hierro o sea, todo completo que va a ser más resistente que uno de estos por ejemplo que tiene parte de madera y parte de piedra que son los clásicos vamos a ver si se terminan mientras voy a ir guardando lo que tengo acá ah, hierro, cierto vamos a dejar esto acá este hierro lo voy a usar para fundirlo y voy a hacer una una armadura mientras levantamos esto vamos a dejar esto vamos a poner este hierro en el horno normal porque la armadura no lo puedo hacer con el otro solo las armas ahora si, ahora vamos a ver si se terminó no, si se terminó ah, no era que esa lame no era era bronce no era cobre lo que encontré la puta madre me cago en el cobre vamos a ver si por ahora regrese el señor alguna de estas hijas de puta dio ninguna dio nada bueno bueno, vamos ya se, ya me tiende la bola llena eso ya no se donde ir a buscar cobre y la mierda esa que no crece así que bueno hasta acá lo vamos a ir dejando voy a seguir un ratito más a ver si encuentro algo y si no, ya fue lo dejamos de acá y en el próximo episodio lo encontraré o alguno de esos crecerá no sé algo supongo que tiene que pasar nos vemos en la próxima o en un ratito adiós bueno, volví encontré un poquito más de cobre y este otro el cobre lo saqué de una de las plantitas de ahí que finalmente creció yo no sé si no será que por ahí tienen que recibir más que nada luz de noche en realidad y no luz de día pero bueno, no sé no entiendo nada vamos a esperar a que ya se termine esto encontré una no le tan bien completo pasa que esto es bronce en realidad también es cooper o sea, es esto mismo nada más que dicho de otra forma se ve que hay un error ahí con el idioma y no se logra mezclar porque este es aluminio aluminio en inglés y esto esto sí lo que acabo de fundir es era cobre en inglés supongo que será un conflicto de idiomas ahí pero bueno, no importa ya tenemos para hacer este molde ahí lo terminamos por fin tiro el palito y vamos a pasar al hierro ahí está hacemos el palito de hierro y ahí va listo ahora sí ya tenemos todo esto lo dejamos ahí ya tenemos las tres partes y vamos a armar el piquito de hierro que era no acá siempre que me confundo las mesas acá y ahora sí tenemos las tres partes de hierro ahí está fíjense mini speed 6 durabilidad todo eso ahí está un pico puro de hierro fíjense que este dice daño más 3 este es lo mismo obviamente pero fíjense que dice reinforce o sea como si fuese más durabilidad por ser todo hierro así que bueno por fin encontré algo de cobre esto porque no entiendo por qué lo guardé esto sí lo voy a guardar esto no siempre sirve lo que voy a hacer es un par de antorchitas más y ahora sí vamos a dejar este capítulo hasta acá esto lo guardo porque ya no me sirve así que bueno ya fui encontrando algo más vamos a seguir explorando vamos a seguir haciendo minerales ahí también se pueden fundir otros metales mucho mejores mucho más poderosos por así decirlo así que bueno seguiremos adelante y veremos qué más nos trae a ver si tenemos ya la acá tengo 12 que también voy a necesitar un poco más de protección porque como verán no tengo nada creo que me había hecho el casco solo sí el casco y encima del cuero ok vamos a hacer los pantalones me alcanza sí me alcanza y para las botitas también ahí está por lo menos ya tenemos armadura completa de poner el casco bueno hasta acá fue TinkerCosturco ahora sí nos vemos en un próximo episodio adiós